hola amigos como están espero que súper bien yo me siento genial el día de hoy les voy a enseñar a hacer uno de mis jugos favoritos no solamente sabe riquísimo pero tiene muchísimos beneficios vamos a hacer un jugo de tomate y este jugo de tomate es excelente para el corazón para la presión arterial para el cuidado de la piel especialmente este te da un color así súper bonito la piel la cara todo y más que nada para esos de ustedes que tuvieron una noche media loca y al día siguiente no se pueden levantar de la cama este vídeo es para ustedes para este jugo vas a necesitar tomates y van a ser seis tomates ok y yo los partí a la mitad vas a necesitar un mazo entero de apio y el apio le va a dar ese saborcito saladito y muy hidratante también a nuestro jugo y por último vas a necesitar el jugo de un limón verde así es fácil solamente tres ingredientes listos listo los tomates o sea no saben me encantan los como todos todos los días te pones el jugo de limón de un limón entero y si no quieres usar uno entero puedes usar mitad o dependiendo a ti como te guste pero yo sentí que con un limón queda así como perfecto está delicioso delicioso en serio ya estoy estoy muy emocionada pero bueno amigos espero que prueben este jugo que le den un like a mi vídeo que les guste que me pongan sus comentarios abajo yo sé que algunos de ustedes le agregarían salecita o algo así pero saben que yo no consumo esas cosas pero les deseo salud en su nombre y les mando un super abrazo total bye